La Organización Mundial de la Salud ha indicado que los casos de hipertensión arterial se han incrementado en los últimos años. Hablamos de millones de personas en todo el mundo afectadas. ¿Qué es en todo caso la hipertensión arterial? ¿Cómo tratarla? Todas esas preguntas, por supuesto, las vamos a hacer al Dr. Elmer Huerta, que ya está con nosotros en nuestra secuencia de salud. Dr. Elmer, bienvenido. ¿Cómo está, Dr. Huerta? ¿Qué tal? Buen día, Elmer. Hola, Noemí. Gusto de saludarte. Sara, buenos días también. Jorge, buenos días. Y buenos días a todos nuestros oyentes. Pues aquí estoy dispuesto a contestar a vuestras preguntas. Elmer, y muchas gracias, doctor. Y sería, sí, sí, solamente esto, genérico, ¿no? Para que entremos en contexto. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial o presión arterial alta es una enfermedad, Noemí, en la que el líquido que está dentro de las arterias de tu cuerpo, ese líquido se llama sangre, está circulando a una presión sumamente alta. Es como si tú tuvieras una manguera, ¿verdad? Y el agua que circula dentro de la manguera está circulando a una presión tan alta que las paredes de esa manguera se quieren reventar. O como cuando, por ejemplo, tú agarras un globo, esos globos de carnaval, y lo inflas de agua, y lo inflas, lo inflas, lo inflas, lo inflas, y el agua está entrando a una presión alta, y alguien te dice, para, 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 que se va a reventar. Si le sigues poniendo agua, el globo se revienta. Eso es la presión arterial. Es una enfermedad en la cual la sangre que está circulando dentro de las arterias está circulando a una presión tan alta que causa daño. En el cerebro, por ejemplo, lo que acabo de decir, se revienta la arteria, se derrama la sangre en el cerebro, hemorragia cerebral. En los ojos, se revientan las pequeñas arterias, ceguera. En tu corazón, hace tanta fuerza el corazón para funcionar que puede provocar un infarto cardíaco. En los riñones, esa presión tan alta con la que circula la sangre dentro de los riñones, hace que la función de los riñones se estropee y la persona termina en una diálisis. Esa es la presión arterial. Doctor Huerta, y según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 30 años, el número de personas con hipertensión arterial, enfermedad conocida como el asesino silencioso, se ha duplicado de 650 millones a más de 1.300 millones a nivel mundial. Uno se pregunta, doctor Huerta, ¿por qué? ¿Qué factores están influyendo para que esta cifra se haya incrementado de esta manera tan, pero tan alarmante? La causa de la presión arterial es desconocida, Jorge. No se conoce la causa de la presión arterial en más del 90% de los casos. Entonces, la presión arterial está asociada a ciertos problemas, a ciertas situaciones de la vida diaria. Por ejemplo, la obesidad. Hay una relación directa, una asociación directa entre mayor índice de obesidad y mayor índice de presión arterial. Eso se llama asociación. No es que sea una relación de causa-efecto. De ninguna manera se puede decir que toda persona con obesidad va a terminar hipertensa. No, existe una asociación. Y hemos visto que en el mundo, en los últimos igual 30, 40, 50 años, debido al consumo de la comida chatarra, la comida industrializada, las bebidas azucaradas, gaseosas, etcétera, la gente ha empezado a engordar y hay una relación directa entre ese aumento de peso a nivel mundial y la presión arterial alta. Elmer, y esto es propio más de mujeres que de hombres. Nos has comentado que la gordura está asociada, pero hay personas que tienen un peso normal y también tienen presión arterial. Me pregunto si esto puede ocurrir también en gente joven, tal vez en niños. La presión arterial ocurre en cualquier ser humano. Puede ocurrir en niños, puede ocurrir en adolescentes, en jóvenes, en mayores. Es más común en mayores, pero puede ocurrir en niños y en adolescentes, igual en hombres y en mujeres. Y lo que has dicho es cierto. Hay gente que es delgadita, flaquita y tiene presión alta. Por eso decíamos que no es una relación de causa-efecto, sino es una asociación. La que existe en este caso, Sara. Justo Jorge mencionaba el asesino silencioso y justo iba a preguntarte si es que hay maneras de darse cuenta. Hay muchas personas que acá, por ejemplo, dicen, si te duele la cabeza, estás con presión alta. Si sientes que los oídos o las orejas, mejor dicho, te queman o están rojas, estás con la presión alta. O te zumban, ¿no? Dicen que hay un zumbido. Exacto. Lo que se señala. ¿Tiene relación? A ver, este sobrenombre que se le ha puesto a la presión alta del asesino silencioso es porque en la mayor parte de la gente, tener presión alta no causa ningún síntoma. En la mayor parte. Algunas personas puedan que tengan síntomas, un cansancio inexplicable, puedan que sientan una especie de opresión en el pecho ocasional, otros dolor de cabeza, otros zumbidos de oídos, el tinnitus. Puede que presenten uno y otro síntoma, pero en la mayor parte de las personas la presión arterial no causa ningún tipo de síntomas. Por eso que esto es interesante. En este reporte también de la OMS dicen de que la mitad, fíjate este dato, la mitad de los que sufren de presión arterial no lo saben. ¿Por qué? Porque no causa síntomas y no se han tomado nunca la presión. Y otra cosa importante, esto uno podría decir por lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? La obesidad, etcétera, la alimentación, que esto podría ser un problema más de países ricos, pero no. Tres de cada cuatro personas con presión alta en el mundo viven en un país de bajos o medianos ingresos económicos. Y lo más preocupante de todo, mira este dato. Cuatro de cada cinco personas que ya tienen presión arterial no reciben un tratamiento. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a la presencia de una enfermedad, de un asesino silencioso que causa daños en el cerebro, en el corazón, en los ojos, en los riñones, que no reciben tratamiento. Entonces, la frecuencia de estas enfermedades asociadas a la presión alta, los derrames cerebrales, los infartos cardíacos, las insuficiencias renales crónicas, la ceguera, etcétera, van a ir aumentando en los próximos años. En el Perú, por ejemplo, ya hay varios estudios que se han hecho y se calcula que uno de cada cinco peruanos tiene presión alta. Eso equivale más o menos entre cinco y seis millones de personas. En este momento tienen presión alta. Y si vamos con los datos de la OMS, pues de esos cinco o seis millones, se puede decir que dos y medio a tres millones de peruanos ni siquiera saben que tienen presión alta. Por eso yo creo que de esta conversación lo práctico para nuestros oyentes es preguntarles, señor, usted que está escuchando el programa, señora, usted que está escuchando el programa, le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se tomó la presión? Sí, a usted, señora, que está allí. Sí, sí. Usted, señor, ¿cuándo fue? Y si se la tomó, ¿se acuerda cuánto era? Pues si no, si usted respondió que no sabe, no me acuerdo, hoy día es un día. Vaya a una farmacia, vaya a algún lugar que le tomen la presión. El valor normal de la presión arterial, compañeros, para el primer número es 120 a 130. Y para el segundo número, estricto en 80. 120, 130, 80, eso es lo normal. Y recordemos que la presión arterial del ser humano tiene dos números. La presión máxima o sistólica y la presión mínima o diastólica. Así es que, por favor, a todos nuestros oyentes que se tomen la presión arterial para saber cómo están. Doctor, ¿y los cuidados después de una persona que ha sido afectada por hipertensión arterial, puede llevar una vida normal, se puede recuperar al 100%? Buena pregunta, Noemi. Si se hace el diagnóstico de presión arterial de hipertensión, ¿verdad? Una persona puede tener 160 sobre 95, 100, por ejemplo. Entonces, esa persona va a recibir tratamiento por el resto de su vida. Esta es una enfermedad crónica, como la diabetes. Aparte de eso, obviamente, tiene que hacer cambios en su estilo de vida. En la alimentación saludable, en la actividad física, bajar de peso si tiene obesidad. Es decir, esta persona tiene que recibir un coaching de su médico, sentarse con el paciente, hacerle un plan de alimentación, un plan de actividad física y empezar a darle la medicina que muy probablemente la va a necesitar por el resto de su vida. Muy bien, doctor Huerta, muchísimas gracias. Muy importante, como siempre, su aporte. Nos reencontramos en Espacio Vital, en horas de la tarde. Hasta las 5 de la tarde, Jorge. Hasta luego. Chao. Muy bien, 10.